Yo creo que lo que viene es un choque frontal, don Guillermo, amigos oyentes, lo que viene es un choque frontal entre la nueva administración gubernamental de la República de Panamá, de nuestro hermoso país, y de la hermana República de Colombia, sobre todo si en este tipo de políticas de parte de un presidente Petro. Yo creo que vamos directo a una colisión, con grandes barcos, van en dirección de frente a frente. Y es peroso, los embajadores más importantes y de emisiones diplomáticas más importantes de un país son aquellas con las cuales comparte frontera. Punto. Así, esto es una máxima en el tema de relaciones internacionales. Es por ello que para nosotros, Panamá, las dos embajadas más importantes es la que tenemos en San José y la que tenemos en Colombia. Son nuestros hermanos, son nuestros vecinos. Compartimos este tipo de problemas, como el de migración. Y ya estamos de vuelta aquí en La Mañana Ancón, con nada más y nada menos que Neemías. Jaén, ¿cómo estás, Neemías? Bienvenido, buen día. Don Guillermo, míos oyentes, muy buenos días. ¿Quién está en control? Es Diego. Buenos días. Espero que estén muy bien. Y, bueno, yo estoy muy contento de estar de vuelta con ustedes. Después de dos o tres semanas, diría yo que un poquito de descanso. Hay que estar de vuelta con ustedes en La Mañana. Hombre, pero usted es un hombre joven, usted no tiene que estar descansando. Creo que está cansado. Sí, no, no, citas médicas, mandados, poquitas que hay que ir de aquí y para allá. Y, bueno, poniendo mal día con muchas cosas también. Oye, bueno, por no haber venido acá, te perdiste el pan que trajo don José Domínguez, que le mandó un gran abrazo. Que no lo pude ver, pero seguro que por ahí volverá. La idea era esa. Nuestro oyente número uno. La idea era esa. Así que, nada, lo compartiremos con la tertulia de Martes. Martes puede traer también. Mira, don José vino hasta acá a traértelo. Y tú dices, no, que no puedo. ¿Qué es eso? Nombre mía, ¿qué pasa? Qué pena, qué pena. Yo iba, yo le había dicho a Nacho que iba para allá. Pero, bueno, tengo una cita de trabajo inmediatamente después. Entonces, tocaba estar estratégicamente ubicado en mi casa. Bueno, mi estimado Neemía Jaén, analista político. Yo te diría que agarra la guitarra, porque si yo comienzo a tirar temas, se acaba la hora. Bienvenido también, don Guillermo. Y me llamó Sobremanera esta semana. Acaba de iniciar, bueno, en Ciudad IAR. Estamos ya casi a mitad de año, estamos a treinta y dos días, treinta y tres días de la toma de posición del presidente de José Raúl Muldino. Y me llama mucho la atención que en todos los diarios ayer y hoy, una noticia que destaca es que Colombia señala que la reunión con Panamá no está en agenda. Y este tema tendrá un corte internacional porque estamos hablando de Colombia, pero al mismo tiempo yo creo que este es de más interés doméstico, más de más interés nacional y otra cosa. Yo no sé qué está pasando, don Guillermo, en las últimas semanas. Bueno, de hecho, desde que tomó posición el presidente de Gustavo Petro, pero sobre todo en las últimas semanas yo creo que él ha expuesto el hecho de que como que no supera que Panamá no sea parte de Colombia más. Y eso ya va a ciento veintitantos años. Entonces es bien curioso que este presidente se mantenga siempre hablando o haciendo referencia a Panamá y diciendo, bueno, es que Panamá, que era de Colombia antes, si así se la pasa, y es como se ha convertido como una muletilla. Y aquí hay que hacerse señalamientos muy claros sobre el estilo y el corte que tienen algunos líderes políticos, sobre todo progresistas. Muy común en la izquierda política latinoamericana es hacer este tipo de referencias. Bueno, en este caso, el presidente Petro de Colombia lo hace con Panamá. Es muy común hacer este tipo de referencias a temas específicos de aquí a allá porque lo que se busca es distraer a la audiencia. Es hacer que la audiencia se comience a enfocar o comience a pensar en otros temas que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la realidad del país, en este caso el país vecino, la hermana República de Colombia, que tiene muchísimos problemas como para estar pendiente de la psicosis de su mandatario, no sobre el tema de Panamá. Entonces, los diarios panameños tratan desde el domingo lunes y hoy también sacan noticias sobre esta reunión con Panamá, pero dice Colombia que no está agendada. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer docencia sobre este tema es que nosotros, don Guillermo, vivimos una crisis migratoria sobre este tema entre los transeúntes en la frontera entre Panamá y Colombia y según datos oficiales, desde enero hasta el 23 de mayo de 2024, un total de 159.810 personas cruzaron la selva de alienita. Entonces, tenemos que tener mucha conciencia de la realidad que estamos viviendo, don Guillermo. Este es un tema, como lo hemos mencionado antes, no solamente de seguridad nacional, pero de seguridad subregional y seguridad global. Estamos hablando de 159.810 almas que están cruzando una selva, como dice una propaganda de concientización. No se trata de un camino, sino de una selva. Entonces, es importante que nosotros, don Guillermo, estemos conscientes de la realidad que estamos viviendo. Y esto porque para esta reunión, bueno, se tenía previsto que en esta reunión entre los gobiernos de Panamá y Colombia invitaran al presidente electo de la República de Panamá, José Raúl Muli. Y entonces, quien es, no voy a decir que es un experto en seguridad, pero se cae en su preso al haber sido ministro de Seguridad. Entonces, si nosotros recordamos bien, en las últimas semanas y luego del triunfo del 5 de mayo de José Raúl Muli, el presidente electo ha sido muy enfático en varios temas, pero muy en particular le ha puesto mucha atención y mucho enfoque en el tema de seguridad y el tema del alien. Entonces, nosotros lo que podemos esperar es definitivamente, yo creo que lo que viene es un choque frontal, don Guillermo, amigos oyentes, lo que viene es un choque frontal entre la nueva administración gubernamental de la República de Panamá, de nuestro hermoso país, y de la humana República de Colombia, sobre todo si en este tipo de políticas de parte del palacio de Tarija en Colombia, con el presidente Petro. Yo creo que vamos directo a una colisión, como si fueran dos barcos, van en dirección de frente a frente. Y es penoso, es penoso, don Guillermo, yo creo que yo siempre se lo digo a mis amigos, y cuando hablamos de estos temas de diplomacia y demás, los embajadores más importantes y de emisiones diplomáticas más importantes de un país son aquellas con las cuales comparte fronteras, punto, tercero. Así, esto es una máxima en el tema de relaciones internacionales, es por ello que para nosotros, Panamá, las dos embajadas más importantes es la que tenemos en San José y la que tenemos en Colombia. Son nuestros hermanos, son nuestros vecinos. Compartimos este tipo de problemas, como el de migración. Compartimos temas, por ejemplo, como temas en comercio, también temas logísticos, temas fronterizos y demás. Entonces, hay siempre que entender eso. Y la gente dirá, no, 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 las embajadas más importantes no son esas. La primera tiene que ser Washington, esa es la tercera, lo que llamamos. Al ser nuestro aliado estratégico más importante y demás, después de nuestros vecinos, Estados Unidos es nuestro aliado estratégico más importante. Vamos a ver cómo avanza. Yo sí quería hacer mención de este tema porque hay que prestar la atención. Y siempre hay que prestar la atención, amigos oyentes, porque esto puede ser peor. Esto no va a mejorar inmediatamente. Es necesario, es imperante que Panamá vuelva a convertirse en el epicentro de la diplomacia panameña. Adelante, Dino. Es tan importante el tema de las embajadas. Lo que tú acabas de decir, la verdad es que te lo subrayo, lo que acaba de decir de Mía Jaén, nuestras embajadas más importantes son las de San José y las de Bogotá. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero y te das cuenta, el desayuno que muchos de nosotros estamos tomando ahora mismo está impregnado de Colombia y de Costa Rica en este momento. ¿Por qué? Porque sus embajadas sí lo toman en serio. La misión de Costa Rica en Panamá tiene todos los temas. Tiene temas culturales, tiene personas encargadas del tema comercial de primer nivel. Yo creo que tú debes conocer a algunas personas ahí. Lo mismo que la embajada de Colombia en Panamá que es, bueno, de por años siempre ha sido una embajada a uno. Nosotros todo lo contrario. Nosotros mandamos al que nos sobró en la repartición que quedó por ahí alguien, Juan, vaya a Costa Rica, Pereseo, vaya de segundo a Colombia. Y claro, por eso es que tenemos lo que tenemos, porque no tenemos información de qué le sirve ahora mismo la embajada de Colombia a Panamá. A ver, la cancillería pidió un informe. Un informe llegará quien sabe cuándo y tipo perdido. O sea, ¿quién está ahí? ¿Qué hacen? ¿Me entiendes? Entonces, esa es parte del problema. el problema de Petro, yo creo que se llama Laura Richardson, que el domingo se fue a buscar ropa allá, fue a lavar la ropa allá a Tampa, a Miami, o no sé dónde están. Pero ese es el problema de él. Laura Richardson casi que vive aquí. Se acaba de ir, se pasó la semana pasada aquí. La última vez que hablé, veo más a Laura Richardson en Panamá que a ti, Neemías. Para que tengas una idea de qué tanto... No, es verdad, ella está más tiempo aquí en Panamá que tú. Ella es huelpe de honor, yo no. Claro, eso no tiene nada de malo. Lo que te dice es que siente a Panamá desde el punto de vista de seguridad como un punto estratégico. y eso a un tipo como Petro que juega varias aguas no le gusta. Entonces se aprovecha de que Panamá tiene un gobierno débil y trata de jugar al rofeo con el nuevo. Por ahí lo veo. Muy lamentable y para... Un minutito más para este tema, don Guillermo. Desde enero, desde enero, perdón, hasta el 23 de mayo de 2024, según cifras oficiales, han cruzado el Darién más de 102.000 venezolanos, un poco más de 11.000 ecuatorianos y más de 10.000 colombianos. Además, tenemos que agregar que viene también la parte bastante curiosa cuando estamos hablando de los extracontinentales que pueden ser fuera de nuestro continente o extraterritoriales pueden ser también fuera de... Aparte de... Pueden ser de nacionales fuera de la parte continental de las Américas también o de nuestra región. Hay esas dos opciones. Estamos hablando de más de 9.600 haitianos. Estamos hablando, amigos oyentes, de casi 10.000 chinos. Mil y tantos, 1.500 indios, trescientos y tantos de Cuba y de varias nacionalidades más de 14.159 personas. Entonces, yo creo que aquí está la alarma y los amigos oyentes que quizás no entienden la magnitud de este tema. Yo creo que para eso estamos ante nuestro... Es nuestra meta aquí en Radio Ancon es difundir este tipo de noticias y demás para que sepamos actualmente qué es lo que impera en nuestro país. Hace poco, don Guillermo, y hago el enlace con este tema, de este tema con una noticia que apareció en Nikkei Asia, la revista Nikkei Asia de Japón, es la revista más importante en temas políticos, económicos y de comercio en Japón y a nivel regional en el Indo-Pacífico. Esta revista sacó en portada la semana pasada una noticia, bueno, un tema en particular que se llama El Cruce. como miles de ciudadanos chinos de clase media se están arriesgando, lo están arriesgando todo para caminar y cruzar las fronteras para entrar a Estados Unidos. Ahora, aquí es importante que el que esté interesado en este tema y vea la magnitud internacional el impacto que está teniendo este tema, una revista de tanto prestigio titula la soportada como El Cruce y habla sobre los chinos pero escúchense bien, los chinos de clase media que están tratando de entrar a Estados Unidos ilegalmente. Don Guillermo si no estuvieran entrando esos ciudadanos chinos a Estados Unidos vía Colombia y Panamá. Porque ahí está la ruta perfecta antes de ese llamado cruce lo que tenemos nosotros, Don Guillermo es un cruce de aéreo, es un puente aéreo que va de China a un país muy conocido con frecuencias diarias y seguidas a Panamá conexión en Panamá y de allí saltan a Colombia y Venezuela y allí comienza la travesía hacia Estados Unidos. Entonces yo creo que a nivel de seguridad esto es lo que está sucediendo y esto es preocupante y sobre todo es que el presidente electo dijo que va a irse de frente contra esto si tiene que hacerlo el tema es Don Guillermo que yo siento que no habrá reacción alguna por parte de Colombia ni de Colombia ni de Venezuela ni de Ecuador en este sentido yo creo que este es un tema que está esta es una lucha que tiene Panamá por sí sola y es lamentable la verdad yo creo que destaca mucho esto en temas de educación y demás me ha gustado y me ha sentido complacido con la reconfiguración de Eduardo Ortega Barría al frente de la SENACID Don Guillermo a mis oyentes yo creo que es bueno a profesionales panameños de ese nivel de esa categoría como es el doctor Eduardo Ortega Barría le den esa continuidad al frente del SENACID y Eduardo Ortega Barría tiene algo muy claro que todos nosotros como panameños tenemos que apoyarlo tenemos que mucho ir a mandar las mejores energías las mejores bendiciones lo que sea lo que sea que le tengamos que enviar a distancia al doctor Ortega Barría yo creo que tenemos que desearle mucho éxito en esta nueva etapa porque aunque ha sido confirmado en el mismo puesto en el mismo cargo lo importante es que es una nueva etapa porque cada periodo de cinco años hay cosas nuevas hay cosas que hay que darle continuidad hay cosas que hay que transformar hay cosas que hay que mejorar y aquí el doctor Ortega ha sido muy enfático en una entrevista creo que fue con la prensa si no me equivoco de querer lograr el 1% del PIB para la ciencia en los próximos años y solamente para el próximo año fiscal 2025 el doctor Barría espera que el SENACID cuenta con un presupuesto de 108 millones de dólares lo cual estaría 42.8 millones por encima del 2024 yo creo la verdad don Guillermo que una de las cosas principales que hay que continuar fomentando es que la SENACID sea el centro de reclutamiento de una nueva generación joven de científicos panameños y lo digo que la SENACID porque ha resultado evidente y lo hemos visto como acabo de decir hemos visto los resultados de la SENACID en cuanto a los profesionales que salen a estudiar apoyados por becas programas de formación y demás programas de estudio por parte de la SENACID y la SENACID tiene un programa que yo lo considero mucho más completo que el otro tipo de becas que se ofrecen a nivel internacional por cooperación con Panamá y es que estos científicos regresan a Panamá estos científicos claro porque tienen contractualmente la obligación porque tienen pero lo que se está fomentando a través de la SENACID es un tema de vocación científica es un tema de vocación tecnológica también se ven otras áreas por supuesto la política económica temas de ciencias de la parte científica de finanzas también el tema del análisis de datos y demás entonces en la SENACID lo que están es cultivando una nueva generación de expertos panameños pero con el compromiso y esa vocación de servicio al país por lo cual la mayoría de estas personas regresan a Panamá y comienzan a trabajar en los pocos laboratorios que existen en el país y comienzan a trabajar en instituciones claves del Estado yo creo que esto es lo que hay que hay que apreciar hay que respetar y hay que fomentar es muy interesante que esta persona permanezca en el cargo según la noticia de lo que llevo datos de la Secretaría Nacional de Ciencias Tecnología e Innovación SENACID indica que Panamá invierte alrededor del .13% del PIB en materia científica e investigación siempre que se reduce al .08% si se excluye la inversión del Instituto de Ciencias de Investigaciones Tropicales financiadas por los Estados Unidos de América entonces estamos viendo cuán bajo está la inversión en educación y sobre todo en el desarrollo de nuevos profesionales en el área de las ciencias y tecnología yo creo que al menos podemos ver con muy buenos ojos y hay que apreciar que esta persona también haya tomado la decisión de aceptar la reconfirmación porque no cualquier persona después de 5 años de arduo de trabajo quisiera permanecer en el puesto es una parte muy 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 especial la verdad y en los últimos minutos ya que cuento con 30 minutos los martes quiero felicitar a a nuestra industria cafetalera sobre todo la chilicana pero en general de todo el país porque estamos en pleno BOP como se le conoce en Versus Parma lo mejor de Parma 2024 donde se hace la evaluación con jurados de los cafés varietales o los cafés de especialidad o las variedades de café que producimos en nuestro hermoso país este es un evento que se realiza anualmente es un evento que está pendiente en todo el mundo sobre todo aquellos países que consumen nuestro café de especialidad esos importadores esos traders esos expertos en café en Japón en Corea en Taiwán en China Singapur en Europa en Holanda en todos estos lugares en España en Francia están muy pendientes de este evento y a mí siempre me llena de mucha alegría ver cómo ha avanzado cómo ha crecido cómo se ha transformado la industria del café en Panamá y sobre todo cómo hemos destacado como país con esta marca País Geisha Panamá y que de hecho nosotros hemos tenido esa discusión anteriormente aquí en el programa bueno no en este pero en otro espacio aquí en la misma frecuencia hemos discutido este tema de marca país y si hay un grupo de empresarios o un gremio en particular una asociación en particular que ha sabido realizar el nombre de Panamá a través de una marca País pero de un producto en especial de una industria en particular ha sido la asociación de café de especiales de Panamá la SCAP y a través de esta marca Geisha Panamá entonces y yo bueno yo tuve el placer de trabajar muy de cerca con SCAP y con y vi todo el desarrollo de esto de la marca Geisha Panamá durante mis años en Beijing y en Shanghai les organizé creo que 5 o 6 ferias de café para ellos conjunto con el MISI yo les coordinaron así que tuve la oportunidad verdaderamente de interactuar con ellos así es que vamos a ver cómo sale cuáles son los resultados es aquí donde vemos los puntajes de los mejores cafés de Panamá y aparte de eso también es donde normalmente vemos el tema de los precios ¿no? de cuál va a ser cuáles serán los precios que se verán en los mercados internacionales sobre todo con los temas sobre todo con esto de los cafés Geisha y en general los cafés varietales en su conjunto felicidades a la industria cafetalera panameña y lo mejor para este B.O.B. B.O.B. en 2024 a ver don Guillermo aquí y en temas políticos solamente lo voy a mencionar político como tal político partidista político a nivel de asamblea y demás ay don Guillermo aquí se están aquí va a empezar un trepa que sube entre la bancada vamos si es que le podemos llamar así que está dirigida por el todavía diputado Juan Diego Vázquez aquí va a haber demasiada demasiada enfrentones diría yo mucha confrontación entre Juan Diego Vázquez y esta bancada y otras corrientes que están dentro de la asamblea nacional y que tratan de tomar el control básicamente aquí tenemos que recordar que ninguna bancada ninguna absolutamente ninguna tiene control de la asamblea nacional nosotros cuando hablamos de esto del control no decimos ni para bien ni para mal simplemente por algo muy específico que es un tema de gobernanza en una república con separación de poderes lo que nosotros tenemos son tres poderes que deben de trabajar independientemente pero eso no quiere decir que tienen que trabajar enemistadamente esto no quiere decir que tienen que quedarse a la espalda al final de cuentas cada una de estas de estas divisiones que tiene una república tienen su función particular y yo creo y apuesto a que lo más importante siempre busca la armonía yo creo que todavía no estamos viendo ningún tipo de armonía don Guillermo yo creo que vamos a ver mucha acción de aquí al primero de julio así es que en los próximos 30 años vamos a ver bastante acción de cara al primero de julio cuando venga la toma de posesión además que hay un par de impugnaciones perdón dando vueltas por ahí vamos a tener una asamblea incompleta así es que tenemos que tomar nota de ello vamos a arrancar con esa idea esa idea número uno vamos a a entrar en un nuevo periodo legislativo en un nuevo gobierno electo a nivel nacional diputados alcaldes representantes y presidentes pero al menos en la asamblea estamos vamos a tener una asamblea incompleta y eso no es necesariamente bueno para el que diga bueno es que hay que resolver las imputaciones y ya está esto no es no necesariamente bueno si es que hay tener mucho cuidado de tener la asamblea la conformación de la asamblea completamente y repito en este tema separación de poderes amigos oyentes lo que tenemos que buscar es una armonía entre estos poderes del estatus entre poderes o divisiones del estado eso es lo que el país necesita y hasta el día de hoy eso es lo que la administración electa ha dicho y repetido que es la intención es buscar armonía es buscar una concertación no hable de concertación en la hora de otra palabra no es unidad hay una palabra en particular que está utilizando la administración electa pero básicamente están buscando armonía y concertación de todos los actores políticos, civiles y económicos del país para poder sacar este país adelante sobre todo después del desastre de la administración del todavía presidente Blaventino Cortizo va a ser bien interesante ver al presidente Cortizo do Guillermo yo quisiera que entregara la administración de poder porque él sí va a tener transiciones y va a ser bien curioso yo quisiera que después de todo este desastre que él ha tenido al menos entregue a la banda presidencial no, y lo va a hacer y el comentario que quería hacer era que por última vez y después de mucha ausencia los panameños van a ver al presidente de la república Laurentino Cortizo Coen presidente de Panamá yo creo que va a ser su última aparición pública por algún momento por algunas horas o por algunos días de la semana esa la primera semana de julio la población panameña la sociedad panameña lo recordará pero yo creo que pasará totalmente al olvido ni en las páginas de historia de Panamá va a estar totalmente al olvido de verdad va a ser el presidente que la gente menos va a recordar en este país oye Nemi te agradezco mucho nada nos hablamos el próximo a la orden el próximo martes hay un mundo de ajedrez políticos para ver si arrancamos la semana la próxima y si no vamos a ver si comenzamos si comenzamos la próxima recuerda que todavía hay gente recuerda que todavía hay gente que se está yendo hay un poco de gente por ahí que le van a salir le ha salido el número así que vamos a ver cómo termina de rearmarse la mañana así que nada nos hablamos la próxima semana Anemías te mando un abrazo hasta luego muchas gracias y nos vemos la próxima semana hasta luego el analista político de Mía Jaén con nosotros aquí en la mañana en Compu Radio Ancom vamos a la pausa y regresamos